Dios les bendiga, la iglesia de Tucumán se reúne para ser parte de la gran fiesta espiritual, nuestra gran convención que se realizará en la ciudad de Chiclayo. Estamos a la expectativa porque algo grande se viene, veremos la gloria de Dios. Recuerda, solo falta un día. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!